Muchas gracias, pues primeramente queremos agradecerle a nuestro presidente Jiton Ho, quien estuvo recientemente aquí en Río Verde, conoció todo lo que es las situaciones como estamos trabajando y como un taekwondo tradicional, pues nos llegó la invitación para Paraguay, que es el día 3, 4 y 5 en modalidades ordinarias como es el taekwondo, lo que es la competencia combate libre, formas y por supuesto retomando rompimiento de tablas, que próximamente también habrá ya más adelante de defensa personal y de pateo, como lo es el taekwondo tradicional. ¿Quiénes participan en esta competencia? Tenemos dos cintas negras de parte de nuestra institución, su servidor, también hay tres alumnos más que van a estar participando que son grados menores, marrones, rojas y negras van a participar, un total que va a representar a Río Verde en esta competencia mundial, somos seis los que vamos a ir. ¿Qué días van a ser? El 3, 4 y 5 de agosto, allá vamos a estar, yo espero traernos buenos lugares y sobre todo una gran experiencia para nuestros competidores, que también dominamos lo que es la competencia olímpica. Los esperamos, estamos en calle José López Portillo, número 101, por ahí los esperamos para practicar lo que es el taekwondo tradicional. Recuerden, nuestra experiencia es la defensa personal, ahora militar.